Mientras yo duermo cómodo en mi colchón de dos plazas, hay gente durmiendo en una precaria carpita. Mientras yo amanezco y luego de ir a un cómodo y limpio baño, hago mis necesidades, aprieto un botón, me lavo la cara con mucha agua, desayuno sentado en una mesa, leyendo el diario, hay gente que amanece al lado de una ruta, rodeada de policías. Va al baño entre los yuyos y no se lava la cara porque el agua es poca y es para tomar. Esa gente está ahí por la salud de todos, por el bienestar de todos, con el coraje y la determinación que nos falta a la mayoría. Porque para que no se destruya el Amazonas, no se destruya el Ártico, el Famatina, para que no se instalen oscuras corporaciones que atenten contra nuestra soberanía, nuestra inocente libertad, de nada sirve firmar cadenas de mails, hay que estar ahí. Hay que poner el cuerpo. Y ellos están ahí, delegando sus vidas, sus placeres mundanos, sus individualismos, reconstruyendo tiendas, curándose los golpes, resistiendo solitos por el bien de la sociedad que los ignora. Yo, que no tengo oídos ni héroes, los respeto profundamente, los admiro y le doy las gracias. no los conozco, pero los quiero. Para mí, ustedes son mis hermanos. Te están buscando, matador. Te están buscando porque dijiste lo que piensas, hiciste lo que sientes si combates lo que odias. Eres verdad, corazón en los labios, humildad lo que nunca serán ellos. Y les cae mal que estorbe sus proyectos, su pesadilla son los revolucionarios. Que tú eres lo que no pueden ser, y sabes lo que ellos no quieren saber. No pueden dejarte vivir tranquilo porque te consideran como algo peligroso. Eres cambio, futuro, esperanza, y ellos te ven como una amenaza y te buscan con perros, rifles, pistolas, quieren tu vida. Tienen balas de plomo, de plata, vampiro, corre más rápido. Escóndete bien, que no te cachen. Matador, Matador, dedicados a revolucionarios y la gente que lucha contra el poder en América Latina. Gente que lucha a diario pa' que las cosas mejoren. Un pueblo solo merece lo que vale, y yo creo que valemos mucho más que eso. Viento de libertad, sangre combativa. Gracias.